Siento calor cuando quema Distinto a los demás, pa' partir problema Decidí escribir Siempre sé que fue mi lema Habitando dilema Roto igual se rema Hasta conseguir Siento calor cuando quema Distinto a los demás Pa' partir problema Decidí escribir Siempre sé que fue mi lema Habitando dilema Roto igual se rema Hasta conseguir Se me reían en la cara Cuando me veían escribiendo Porque su mente estaba en blanco Los profesores me sacaban hasta los cuadernos Por eso es que mi primer tema lo escribí en un banco En mi casa lo he ocultado Pa' evitar presiones Pero a fin de cuentas yo soy el que se presiona Mamá no entiende Cómo me conocen tantas personas Y si mi nombre es Alexandro ¿Por qué preguntan por Yona? Me merezco estar pegado Según mis amigos Pero no me lo he planteado ¿Entiendes lo que digo? Y si apenas tengo tiempo Para ver a mi familia Que está lejos Imagínate Paso resentido Tranqui Me hago otro disco Una obra de arte Cual obelisco No me tienta al mundo Y lo tengo un mordisco Tenga más cuidado Manga de payaso Porque si me tiran Yo les deman Te lo he decir Siento calor cuando quema Distinto a los demás Papá tiene problemas Decidí escribir Siempre sé que fue mi lema Habitando dilema Roto igual se rema Hasta conseguir Siento calor cuando quema Distinto a los demás Papá tiene problemas Decidí escribir Siempre sé que fue mi lema Habitando dilema Roto igual se rema Hasta conseguir La mente fría como la cerveza Aunque coman en mi mesa No siempre repiten Porque hay una certeza Por naturaleza Mucha música Aunque poco es lo que me transmiten Yo nunca busco un provecho Siempre lucé como un desahogo Y seguirás y hasta mi último lecho Yo solamente canto Para alivianar mi pecho Y para que al abrir la puerta No esté colgado del techo Soy chilaver en el arco Te remarco Que no importa lo que intente No pa' acá mi hazaña Mi música cruza el charco Sin un barco Y ahora tengo gente Que me escucha desde España Tomen nota Soy uno con el beat Como la nota del autotune Con mi voz como Messi Con la pelota Esto es así Dejen el frenesí No sean idiota Que termine una letra Me tira un free Me sale otra bitch Mi música cruza el charco Mi música cruza el charco Mi música cruza el charco